¿Estás listo? ¿Estás listo? De Puebla, salud para los amigos de Puebla Y bueno, ya pidiendo ahí los ricos tacos ¿Aquí la señora de dónde está, señora? ¿No quiere decir? ¿Se da el que se da, ¿no? De Guanajuato Bienvenidos, amigos de Guanajuato Ya pidiendo aquí Bueno, es que está muy ocupada la señora pidiendo su orden En el Cortería Guerrero En el 34-74 De la White Super Station Ya todo el mundo ya pidiendo sus órdenes Aquí al chef El Guarache, el chef más solicitado En todo el Metroplex El Guarache, aquí tortería Guerrero preparándose de los ricos tacos A todos ustedes, amigos Venga a usted también que nos está viendo En su laptop, su computadora, su celular Para que le preparen Los ricos tacos, la torta O lo que usted prefiera, aquí tenemos diferentes platillos De la cocina mexicana Y también ricos mariscos Y explotamos un culto revienta Que no cabe la noche Y que siga la fiesta Que no cierren la barra Y que la coda Y que siga, la coda Que no ciclo revienta Y que sigan Te la coda Que no se está viendo Siempre lo que ustedして preparándole sus riquísimos platillos de cocina mexicana que le preparan aquí en Tortería Guerrero. Véngase con su familia, sus amistades a disfrutar de su platillo favorito en Tortería Guerrero. 34-74 de la Huesa por el Tencho. ¡Vamos! También tenemos a los ricos tacos de faquita, de lo que usted quiera, de cabeza, de lengua, de lo que usted quiera, al pastor y de trimpitas también. Aquí en Tortería Guerrero le preparan también los ricos tacos borrachos. Un atento y amable personal está atendiendo aquí en Tortería Guerrero. 34-74 de la Huesa por el Tencho. Estamos transmitiendo en vivo Lobo Estéreo.com. Para las personas que nos están viendo en su laptop, su computadora, su celular, saludos. Y les invitamos a la que venga por aquí a disfrutar de su platillo favorito en Tortería Guerrero. 34-74 de la Huesa por el Tencho. Aquí está Tortería Guerrero. Amigos, los invitamos para que nos acompañen. Estamos transmitiendo en vivo www.luboestéreo.com desde Tortería Guerrero. Aquí en el 34-74 de la Huesa por el Tencho. Imitándole para que venga a saborear los riquísimos tacos que le preparan varios expertos en Tortería Guerrero. También tenemos las ricas gorditas, las sabrosas tortas preparadas con todos sus ingredientes. Una gran variedad de tortas que tenemos. La torta cubana, la hawaiana, la rusa y nombre. Un sinfín de tortas que tenemos. Y también tenemos aquí los ricos cocteles, Camarón Vuelve a la Vida, Capechana. Y también tenemos los caldos, caldos de mariscos, de camarón, de res y mucho más. Aquí en Tortería Guerrero, donde le atiende un atento y amable personal.